Aquí está aterrizando la mejor opción para el viaje educativo de sus hijos, con aulas seguras y maestros altamente calificados, expertos en abrir las puertas a la lectura, matemáticas y a un mundo de diversión. Y la mejor parte está a un salto de distancia en el Prekinder y Kinder de Ford ISD. Visítenos en fwisd.org.prekinder. ¡El éxito comienza aquí!